Sal de ahí satanás, sal de ahí, sal de ahí satanás, sal de ahí, sal de ahí Y esta bonita broma me vine a hacer a San Juan Zacatepeque A darle su limpia a la gente, pero yo no sé por qué salían corriendo Mejor acompáñenme a ver las reacciones Sal de ahí satanás, sal de ahí, sal de ahí Sal de ahí satanás, sal de ahí, sal de ahí, sal de ahí Espíritu del mal, fuera de ahí, fuera de ahí satanás, fuera Fuera, 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 fuera de ahí, fuera de ahí Solo bendiciones, solo bendiciones Fuera de ahí satanás, fuera, 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 fuera Fuera satanás, fuera, fuera satanás, fuera Sal de ahí satanás Que verdad que les gusto este bonito video Si les gusto comente, comparta y suscríbase a nuestras redes sociales Mientras tanto yo seguiré haciéndole la limpia a esos que comentan mal ¡Suscríbete!